Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, en este poderoso vídeo, amigos míos, voy a enseñaros cómo podéis generar hasta 650 dólares semanales con Facebook sin pagar publicidad. Atentos, porque os voy a dar el paso a paso de cómo podéis generar estos ingresos semanales con Facebook con ofertas de marketing de afiliados. No os vayáis que os voy a dar el paso a paso. Todos os voy a dar ya completito para que no tengáis que buscar nada ni hacer nada. Quedaros hasta el final porque este vídeo va a ser súper bueno. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores y hagamos dinero juntos. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esto de ganar hasta 650 semanales con Facebook sin pagar publicidad. Atentos, lo primero que vamos a hacer es buscar ofertas buenas, buenas en un marketplace para el público anglo. Atentos porque también está funcionando para el público latino, pero no con estas ganancias, más o menos al 50% o un poquito menos. Yo me voy a ir a Clickbank, pero tú puedes irte a Clickbank, a Digistory, que son los dos sitios donde está la oferta que yo te voy a presentar. Esto es Clickbank. Yo ya tengo mi cuenta. Si tú no tienes una, hazte una cuenta. Es muy sencillo hacértela. Yo me voy a ir al marketplace para enseñarte la cantidad enorme de ofertas que tiene esta web. ¿Ves? Tiene muchísimas. Arte y entretenimiento, como lo viste en tele, bla, 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 bla. Muchísimas. Yo voy a darle aquí donde dice e-business and e-marketing. Y ya tal como le he dado aquí, se me van a aparecer todas las ofertas en orden de rank. Y fíjate que hay dos. Esta, Get Paid to Use Facebook, Twitter and YouTube. Y esta que es Write App Reviews, Get Paid to Review Apps on Your Phone. Estas dos ofertas son bastante buenas. Y esta otra que se llama Paid Online Greeting Jobs. Esta oferta, esta oferta de Write App Reviews, que también está aquí en tercer lugar. Y estas son del mismo productor. Es la misma empresa que está promocionando las tres. Cualquiera que tú elijas, está bien. Está bien cualquiera que tú elijas. Ya sea que tengas preferencia por las aplicaciones, por el social media o por online jobs. Sin más, yo voy a promocionar estas dos. Vamos a ver esta primero. Fíjate que tiene aquí Affiliate Page. Voy a darle a abrir. Y vamos a dar también a esta. Vamos a darle en la Affiliate Page. Abrir. Y vas a ver que es la misma. Ves esta. Service Killer, bla, bla, bla. Social Media Jobs. Fíjate que estamos ahí. Y aquí vienen un montón de cosas. La página de afiliados, la verdad es que es súper, súper buena. Te ponen que hay múltiples frontends. Que puedes ganar hasta el 100% por venta. 75% de comisiones. Lo cual está súper genial. Te dice si estás listo para promover. Que cojas aquí tus enlaces. Ojo porque hay un montón de cosas que hacer aquí. Enlaces. Selecciona la landing. Y hay varias. Bueno, hay muchas cosas que hacer por aquí. Pero ahora te voy a enseñar cómo hacerlo correctamente. Y la otra es esta. Paid Online Writing Jobs. Y si te fijas, es la misma estructura. Es la misma estructura porque es la misma empresa. Te ponen aquí el embudo de ventas. ¿Ves? Ahí está. Loops en el 97, 67. Si lo aceptas, te viene para acá. Si no lo aceptas, te viene para acá. Si lo acepta esto. Si declina esto. En fin. Listo para promover. Coge tus enlaces. Es lo mismo. Si te fijas. Las mismas landings. Bla, bla, bla. El pixel. Los emails para promocionar. Los banners. Atento con los banners. Me voy a ir al otro lado. Yo quiz. Me voy a los banners también. Bien. Get paid. Todos simple jobs en social media. Y aquí. Get paid. Todos simple writing jobs online. Si te fijas. Es el mismo estilo. Porque es la misma casa. Yo voy a promocionar los dos. Así que voy a darle a promote. Aquí. Y voy a hacer mi enlace. Voy a poner un enlace. Que va a ser GPS. Ahora te explicaré por qué GPS. Quiero el hoplink. Y lo copio. Y me lo voy a poner en un blog de notas. Ahí me lo pongo. Y le voy a poner aquí. Oferta 1. Voy a poner aquí abajo. Oferta 2. Y la oferta 2. Pues va a ser. Esta otra. La de Payland Online. Promote. Lo mismo. OPS. Hoplink. Copio. Blog de cierro. Blog de notas. Pego. Y los voy a cortar. Voy a cortar estos enlaces. Con Bytely. Bytely, por ejemplo. Me voy a Bytely. Byte.link. Y los voy a cortar. Y voy a ponerle aquí. Crea uno nuevo. Un link. Lo copio. El título va a ser opcional. Ya lo tengo aquí. Puedo ponerle UTM. Lo cual está muy bien. Para que sepas de dónde vienen. Source. Y aquí le voy a poner Facebook. Para que yo sepa que vienen de Facebook. Medio. Atento. Banner. Pero no el banner que no es el productor. Así. Y voy hacia abajo. Sin más. Voy a poner a crear. Y voy a poner esto. Lo voy a copiar. Control C. Y me lo pongo en el blog de notas. Lo pongo aquí. Y luego voy con el siguiente. Control C. Aquí voy a crear uno nuevo. Enlace. Lo pego. Sin más. Quiero irme muy rápido. Lo voy a crear. Y lo voy a copiar. Y me lo guardo en el blog de notas. Listo. Ya tengo los dos. ¿Qué sigue? Ya tengo mis ofertas. Que son muy buenas. Y son muy convertidoras. Y lo que vamos a analizar. Es el tipo de banners que tiene. ¿Ves? Tiene este tipo de banners. Comentando en Facebook. Aquí para poner. Posteando en Twitter. Más cositas. Es para hacer tareas simples en social media. Vienen las imágenes para Facebook Ads. Mira que bonito. Postea imágenes. Y 200 al día. Aplica ahora. 950 por semana. Posteando vídeos prediseñados. 180 por día. Por subir historias a Instagram. Como ves hay un montón. Y son súper buenas. 175 por subir a TikTok. Y luego vienen Pinterest. Crea simple pins. 32 por hora. How to get hired as a social manager. Virtual assistant jobs hiring now. Nosotros lo que vamos a hacer. Es algo parecido a esto. Pero no esto. Porque la gente ya está promocionando con esto. Porque es fácil de hacer. Y para eso. Me voy a ir a Canva. Esto es Canva. Y voy a crear un diseño de 1080 por 1080. Que es un Instagram Post Square. Y en Instagram Post Square. Yo lo que voy a poner. Ves. Aquí en esta parte. Me van a aparecer un montón de cosas. Lo que yo voy a poner son ads. Ads. Sin más. Ads. Para que sean anuncios. Mira que bonitos son. Ves. Este por ejemplo. Súper bonito. Voy a adicionar una página. Y voy a poner este otro. Mira que bonitos son. Y voy a customizar estos banners. Ya lo he hecho. Te los voy a presentar ahora mismo. Para hacer rápido el video. Porque es que si no. Nos tardamos mucho. O me tardo mucho yo. Mira. Lo voy a aumentar. Fíjate que bonito se ve. Get by the right email. Ser mod work. Minimum bla bla bla. Internet connection. La opción de stop. 320 perdida. Y aquí. Aquí. Voy a poner el baile que hemos hecho. En este caso. Es este de la oferta 1. Control C. Lo pongo aquí. Lo ponemos aquí. Listo. Voy a acercar más. Lo acomodo bien. Para que vean que es la web ahí. Y además de esto. Además de esto. Yo me he creado un correo específicamente. Para estas ofertas. El correo es. Sidehustlexplorer.gmail.com Yo lo creé ahí. Y aquí. La gente me puede contactar. Por email. Así. Vamos a ponerlo por aquí. Así. Para que se vea bonito. Y esto. Vamos a disminuirlo un poquito. A 90. Para que podamos. Dejar bien. Visible. Nuestro correo. Ahí está. Genial. Listo. Ya lo tengo. Es muy sencillo. Y estos textos. Los saqué. De aquí. Mírate las landings. Y podrás sacar. Muy muy buenos textos. Incluso en los emails. Fíjate si le damos más. Aquí hay más cosas. When you like to your social media. Si están online. Blah blah blah. Si tú te lo lees todo. Podrás hacer buenos textos. Bueno. Es tu tarea. Es tu trabajo. Sigo. Aquí. He hecho otro banner. Que es este. Research and blog post. We are hiring. Porque ellos también hablan de hiring. Email us your CV ad. Y el mismo correo electrónico. Este diseño. También lo saqué. De aquí. Lo voy a usar. Hi. Mira. We are hiring. We are hiring. We are hiring. We are hiring. Son súper bonitas. Tú ya no tienes que hacer absolutamente nada. Ya están todos los diseños hechos. Tú simplemente cambias los textos. Y se acabó. Si yo aquí. Pongo una página adicional. Le pongo esta. Mira. Rápidamente ya lo tengo ahí. Súper rápido. Bueno. Copié uno de estos. Y ahí está. Y además he hecho otro. Que es este. Que es Wanted Virtual Assistant. Y aquí voy a poner mi enlace número 2. Aquí. Pongo. Ahí. Listo. Y dice Apply Here. Y en el Apply Here. Voy a poner el enlace aquí. Para que la gente se vaya a aplicar. Ahí. Vamos a poner esto un poco más grande. Así. Listo. Míralo. Y además. Míralo. A este. A este correo electrónico. Cuando lleguen a este correo electrónico. Yo voy a poner una respuesta automática. Y en la respuesta automática. Voy a decir. Muchas gracias por interés en nuestro. En el puesto. Por favor. Rellena tus datos aquí. ¿Dónde es aquí? Aquí. A este sitio. En este enlace. Yo los voy a mandar. A mi oferta. De Clickbank. Ya lo tengo todo perfecto. Y voy a descargarme. Hay más. Yo he hecho un montón. Porque hay que hacer muchos. No hay que hacer solo uno. Y los vamos a descargar. Voy a descargar. Voy a dar a Share. Le voy a poner. Download. Voy a decirle que. Descargue solo las tres primeras páginas. Y ya que las hemos descargado. Nos vamos a ir a fuente de tráfico. Y la fuente de tráfico. No va a ser otra. Sino los grupos de Facebook. Dentro de Facebook. Vas a buscar. Work from home. Y dentro de work from home. Grupos. Y ya los grupos. Te van a aparecer un montón. Te vas a unir a ellos. Y vas a empezar a poner post. Vamos a ver por ejemplo este. Le vamos a dar. Voy a darle a visitar. Voy a abrir en una pestaña nueva. Este en una pestaña nueva. Y este en una pestaña nueva. Tú te unes a tantos como sea necesario. Y aquí voy a poner mis post. Voy a poner el siguiente texto. Que ya tengo preparado. Voy a colocar. Hiding. Lo primero. Voy a poner aquí. Vamos a crear el post. Hiding. Voy a copiar todo esto. Que sea muy increíble. Mira. Hiding. We are looking for two more online writers. Ya sea writers. O cualquiera de las opciones. Que nos ha el vendedor. Pero acuérdate que son muchas. Que son poner post en Facebook. Subir vídeos al TikTok. Al YouTube. Revisar aplicaciones. Escribir blogs. Subir imágenes. En fin. Un montón. Así que vamos a poder. Esto lo vamos a variar. Y vamos a poner en diferentes grupos. Variando esta parte. Requerimientos. Cinco horas. Blah, blah, blah. Y aquí vamos a poner unos emojis. En la parte de aquí. Unos check-ins verdes. O si. Unas marcas verdes. Unos check-ins. Mira. Este check-in por ejemplo. Está bien. Vamos a dar clic. Lo voy a copiar de aquí. Ahí. Si estás interesado. Enviame un DM. Con interés. O. Fíjate. Apply with website on the banner. En el website on the banner. Por eso le hemos puesto. El. Bytly. En el banner. Vamos a subir. Las imágenes. Esta por ejemplo. La primera que vamos a subir. Mira que bonita es. Le vamos a dar a post. Y ya la tenemos. La estarán revisando. Ahí está. Muy bien. Listo. Está pendiente. La gente tiene dos opciones. Contactarnos. Y en un DM. En un direct message. Es como lo hemos puesto. Contacta, medicina o interested. Y cuando nos digan. Estoy interesada. Nosotros les diremos. Gracias por interesarte en nuestra oferta. Aplica aquí. Y les damos la dirección. Del Bytly. Y eso es todo. O si nos escriben. Al correo que hemos puesto aquí. Nosotros ya tenemos preparada. Ahí una respuesta automática. O de esas que son. De estoy de vacaciones. En la que diga. Gracias por tu interés. En nuestra oferta. Por favor. Rellena todos tus datos. Desde aquí. Y los vamos a volver a mandar. A nuestro Bytly. Con el enlace de afiliado. De la oferta de ClickBank. Luego buscamos. Otro grupo. Este por ejemplo. Y aquí. Vamos a volver a poner. Más o menos lo mismo. ¿Ves? En Create Post. Vamos a subir la imagen primero. Vamos a poner otra. Para que no sea la misma. Esta por ejemplo. ¿Ves? Virtual Assistant. Y vamos a poner. El texto que ya tenemos aquí. Esto. Control C. Me voy aquí. Lo pego. Luego formo. Dos more. Aquí vamos a ponerle. Virtual Assistant. To Work From Dead. Bla 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 bla. Pero ya es Virtual Assistant. Vamos a poner lo correcto. Ahí está. Requisitos. Y lo mismo. Vamos a poner aquí. Nuestros emojis. Ya lo tenemos ahí. Genial. Y le damos a Post. Y lo mismo. Cuando la gente nos responda. Le agradecemos por el interés. Y le damos el enlace. Y si escriben al email. Lo metí. Tenemos que poner la autorrespuesta. Y ya lo tenemos ahí. Esta oferta. Paga súper bien. ¿Veis? Dice por aquí. Que tienen. Killer Free Trial. De un dólar. Y nos dicen también. La conversión inicial. Es de 6 dólares. Y el reveal. Recurrente. Recurrente. De 34 dólares. Por lo tanto. Es muy sencillo. Que generemos. Muy muy buenos ingresos. Si posteamos. Con conciencia. Durante un buen tiempo. Mirar aquí. La inicial. Es de 23. Y el revealing. De 47. Son ofertas muy buenas. Que están muy bien preparadas. Y nos ayudarán. A generar. Muy muy buenos ingresos. Con nuestros esfuerzos. De tráfico gratuito. Ya habéis visto. Que hacer unos. Anuncios. En Facebook. Es relativamente sencillo. Ya están hechos. En Canva. Realmente. Nosotros simplemente. Tenemos que ajustar. Todos los textos. Que vienen. En las páginas de ventas. Y a correr. Promocionamos. Y generamos. Nuestros ingresos. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Este vídeo. En el cual te he dicho. Cómo puedes generar. Hasta 650 semanales. Con Facebook. Sin pagar publicidad. Creando anuncios. Bien bonitos. Ayudándote de Canva. Y de los textos. De las páginas de venta. Específicamente. Con esas dos ofertas. Que te he mostrado. Que pagan muy bien. Y que son. Muy muy buenas. Para el tráfico. De redes sociales. Aprovecha. Que son buenas. Para ese tipo de tráfico. Y empieza a promoverlas. Marketer. Lo dejo hasta aquí. Te agradezco muchísimo. El tiempo que tomaste. Para ver este vídeo. Abajo en los comentarios. Te voy a dejar los enlaces. Que hemos usado. Para este vídeo. Y te recuerdo. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero juntos. Vamos.